La casualidad ha querido que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tfue, sobre Polonia y Hungría coincida con la incómoda digestión de los resultados electorales en Castilla y León. Esa significativa coincidencia ayuda a ganar perspectiva en el debate abierto sobre la posible incorporación del partido Vox al gobierno de la comunidad autónoma más extensa de España. La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Es una comunidad política basada en unos valores irrenunciables. Esa afirmación es muy importante en estos momentos. Video Sánchez reitera su apoyo a Casado para excluir a Vox si es para siempre la entrada de Vox en áreas de gobierno es un asunto que concierne al orden europeo en Hungría y Polonia. En Hungría, la separación de poderes está siendo pulverizada por sus respectivos gobiernos, de corte nacional populista. En el caso polaco, con el aditivo ultracatólico, la religión es un factor determinante en Polonia, mientras que en Hungría prima una fuerte identidad nacional de raíces étnicas. Los magiares no son eslavos y hablan una lengua muy distinta a la de sus vecinos. Polonia vive eternamente angustiada entre Alemania y Rusia. Hungría añora glorias pasadas, cuando su territorio era casi el doble que el actual, antes de la Gran Guerra. En Hungría están previstas elecciones legislativas el próximo día 3 de abril. Un amplio frente opositor encabezado por el democristiano Peter Marquisa y disputará el poder al gran íntico líder nacionalista Víctor Orbán, un hombre que en ocasiones parece querer emolar al almirante Miklos Horty. Regente de Hungría entre 1929 y 1944, un primo de Rivera duro, autoritario, más reaccionario que fascista, aliado de Hitler, pero pendiente de los aliados y, al final, de Moscú. El nuevo Horty tensa la cuerda con Bruselas sin querer romperla del todo, ha invitado a Donald Trump para el cierre de su campaña en Budapest y mantiene buenas relaciones con Vladimir Putin, con el que acaba de pactar plenas garantías de suministro de gas a Hungría. Con sus indudables dotes de mando, Orbán parece haber magnetizado a Santiago Abascal. En la fase de despegue, Vox evitó dar mucha publicidad a sus conexiones internacionales. Prefería aparecer como un partido esencialmente español, exclusivamente interesado en Latinoamérica. Hablaba de la Iberosfera como espacio vital alternativo a la Unión Europea. En los últimos meses, sin embargo, la extrema derecha española ha empezado a exhibir sus contactos europeos. Imagen de una vista oral celebrada en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo Lorán Antonelli a finales de enero, Vox se vistió de largo en la política internacional reuniendo en Madrid a casi todo el elenco nacional populista europeo. Orbán y el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki fueron las estrellas de la reunión. Se vieron obligados a pronunciarse sobre la situación en Ucrania, y los polacos forzaron una declaración crítica con Rusia. Vox forma parte de una agrupación internacional contraria a la actual Unión Europea. Quieren volver atrás. Están en contra de la Unión Europea defendida ayer por el Tribunal de Luxemburgo. Eso es todo y eso es mucho, puesto que el futuro de España, está indisolublemente ligado al porvenir de la Unión Europea. Atravesada por mil y una contradicciones, España podría implosionar como Estado Nacional si venciese la tentación autárquica. La cuestión de Vox en las instancias de gobierno, no es, por tanto, un asunto exclusivamente ideológico. Es un paso que se refiere al orden europeo. Pedro Sánchez lo ha visto después de un extraño momento de indecisión en la ejecutiva del PSOE este pasado lunes. Y José María Aznar, que conoce la política internacional, también lo ha captado. Es Europa, es la OTAN, es el norte de África, y es Latinoamérica, también. Pablo Casado se ha metido en un buen lío. Un lío a estas horas multiplicado por el delirante cruce de acusaciones de espionaje y corrupción en la Comunidad de Madrid.